La nueva serie para Netflix del cineasta Nicholas Winding Refn es El Cowboy de Copenhague. Una mezcla de elementos sobrenaturales, violencia, el submundo del crimen y por supuesto los elementos estéticos que caracterizan el cine de este director. La violencia es, sin duda alguna, un tema recurrente en la filmografía de muchos directores, en especial de Nicholas Winding Refn, director de obras cumbres de la cinematografía actual como Drive, The Neon Demon o la magnífica serie Too Old to Die Young. Ahora Winding Refn se atreve nuevamente a poner en escena una serie, en este caso en formato mini para Netflix, que ciertamente no será del gusto de todos, pero que si le das una oportunidad justa al cine de este director danés, de seguro te va a enganchar. Cowboy de Copenhague cuenta la historia de Mew, quien es una chica de poco hablar, pero de la que se presume que atrae la buena suerte, por lo que es tratada como una mercancía en los bajos fondos de Copenhague, la capital de Dinamarca, en donde se contrapone la belleza estética con la violencia y la venganza más visceral, pero también con las profundidades de lo que implica ser un humano. Esta es una historia de justicia y de venganza, de hermosas escenas que parecen detenerse a ratos como si contempláramos una pintura. Es un viaje por espacios sobrenaturales y sobre todo es una nueva apuesta del cine noir actual que vale la pena, al menos darle la oportunidad de que nos cautive. Gracias a los que hacen posible que Palpitar te recomienda, llegue a ustedes cada sábado. Ellos son arroba netfcargas, arroba DCZ Piso Shop y arroba Glitznail7. Muchísimas gracias por confiar en esta sección del universo de Palpitar Trujillano. Nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación. Yo soy Romy Noscategui y hasta el próximo sábado.